Con una serie de actividades artísticas se llevó a cabo la inauguración de este espacio lleno de historia en el Cantón de Corredores. Se trata del Museo Casa de Ricardo Neyli Hopp, en honor a un pionero del Cantón quien nació el 15 de junio de 1912 y falleció el 8 de enero del 2000. Aunque nació al otro extremo del mundo, adoptó la nacionalidad costarricense y agradeció con creces a este país la hospitalidad que le dio. El don Ricardo significa algo bastante grande porque don Ricardo fue el gestor, fue el hombre aquí, el visionario, hace muchos años, que al llegar a esta zona pensó en el desarrollo y no pensó solo en él sino en que los demás hicieran. Entonces era un hombre que creía en la colectividad, creía en el desarrollo. Y algo importantísimo es que don Ricardo era un hombre desprendido. Aquí usted puede palpar la mano de don Ricardo en la escuela, en el cuerpo de bomberos, en el colegio, en diferentes instituciones como la Corte Suprema de Justicia, las instalaciones que se hicieron aquí, él dio el terreno. Para mí esto es un acto muy emotivo porque yo sí tuve la dicha de compartir muchos años con él, de conocer todos los deseos que él tenía, de conocerlo en su parte personal, saber que tenía unos sentimientos tan grandes y tan lindos, que él no hablaba de darle, que él no hablaba de darle, digamos, a la familia suya, que uno puede decir, yo como ser humano pienso primero en los míos. Don Ricardo no pensó en eso. Formó una fundación para dejar su capital a este cantón. En aquel momento me inspiré mucho en razón a un reportaje de uno de los diarios nacionales sobre la historia de esta persona que al rato terminó siendo un personaje de una importancia que todavía en Costa Rica no ha sido suficientemente ponderada, diría yo, esa historia. Pero que aquí, hoy veo, en este momento, en esta inauguración, algo formidable. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y yo creo que el pueblo hoy de Ciudad Ney le está demostrando ese agradecimiento a ese precursor. De acuerdo con el alcalde Carlos Viales, se tiene que reconocer todo lo que hizo por el cantón. Celebramos un acontecimiento muy importante como es el reconocimiento a un pionero que en su momento vino y con su visión empezó a construir lo que nosotros en su momento conocimos como la Villa de Don Ricardo Neyli. Para que luego, posteriormente, lo llamáramos Ciudad Neyli. Hago mía las palabras de Facundo Cabral cuando decía que un pueblo sin historia y un pueblo sin cultura es como un cuerpo sin alma. Hoy, Corredores, le dice a todo Costa Rica de que nosotros somos un cantón con historia, que somos un cantón que sabemos de dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. En este lugar esperan que la población conozca más sobre la historia y el aporte de este pionero. ¡Gracias!